Y bien amigos, hoy desde un sitio súper espectacular, teniendo por vista este imponente paisaje, esta exuberante naturaleza, desde uno de los lugares de más difícil acceso, podría decir yo, en el departamento de Meta. Amigos, quiero darles la bienvenida a que conozcan el municipio de Calvario, un lugar en donde se puede hacer el avistamiento de aves exóticas, de interés nacional e internacional, de una inmensa fuente hídrica de recursos naturales, de donde confluyen grandes e importantes ríos, como lo es el río Huarquía, que alimenta el río Orinoco, en últimas porque termina de desembocar allá, uno de los nacederos de una importante fuente hídrica. Amigos, bienvenidos para que conozcamos juntos aquí, el municipio de El Calvario, en el Meta, muy cerca a Cundinamarca. Miren amigos, esta fachada tan bonita aquí, única y exclusivamente en El Calvario, esta población remota distante para todos ustedes en su canal Time Machine, amigos, para que se suscriban. ¿Tu nombre? Reinel Ara Parrao. Don Reinel, cuéntenos aquí, ¿qué es lo que podemos ver aquí en sus predios? Los gallitos de roca, que aquí los llamamos berreadores, pero el nombre es gallito de roca, muy lindo. De niño ustedes los domesticaban, ¿no? Sí, de muy pequeños, los bichitos pequeños. Son mansitos, esos se pueden amansar. ¿Y usted aquí le creó el ecosistema para que ellos se reúnan 50, 70? Sí, señor. ¿A qué hora se reúnen? Ahí por la mañana es de 5 y media hasta las 7 y media. 3 y media, 4 y media de la tarde y en la mañana de 5 y media, 6 y media. Sí. ¿Son loritos, pero son realidad gallitos de la roca, se llama? Sí, gallitos de roca, sí. Ah, maravilloso. Muy bonito esto, Don Reinel, ¿cierto? Sí, ahí lo tenemos de conservación. Don Reinel invita a la gente para que venga aquí y conozca esto aquí y ayuden a cuidar este santuario, ¿no? Sí, claro, lo invitamos. La Unión se llama esta finca, la vereda La Palma del municipio del Calvario. Amigos, ya saben, entonces para que visiten a Don Reinel y su finca aquí, ¿en la vereda cómo? La vereda La Palma, la finca La Unión. Y miren, amigos, los gallitos de las rocas. Sé que esta ave también es ave emblema nacional de nuestra hermana República del Perú, a quienes mandamos un saludo de los gallitos de las rocas colombianos. Y bien, amigos, el primer sitio que vamos a conocer de interés se llama la Gruta de la Virgen, de la Virgen de Fátima. Vamos a subir por estas escaleras con recorrido a la Gruta de la Virgen de Fátima, un lugar de devoción de este bonito municipio. Miren estas flores, qué preciosas, qué preciosas flores. Y obviamente allá va nuestro curioso y valiente perrito Matusalén. Matusalén, ¿qué haces por allá? Ven acá. Eso, ven, perrito. Pero miren, amigos, qué bonito. Qué bonito esta entrada de la Gruta de nuestra Virgen. Y allá nuestra Virgen, lugar de culto y devoción. La Gruta de la Virgen de Fátima. Algo importante que decir, amigos, de este municipio enclavado en la mitad de la cordillera es que es una fuente de riqueza hídrica. Por aquí salen una cantidad de ríos y quebradas maravillosos. Hemos contado más de 20 quebradas en menos de 20 kilómetros a la redonda. Porque sin lugar a dudas esto es una tierra inaccesible en medio de un nudo de cordilleras, un nudo de montañas, por donde atraviesa un gran cañón. Como les comentaba, esto alimenta al río Guatiquilla. Más adelante, amigos, suscríbanse al canal si no lo están. Y bien, amigos, nos hemos quedado aquí donde la Profe. Son una especie de habitaciones tipo cabaña. Una casa toda en madera. Lo mejor de todo es que le da un ambiente muy cálido y muy acogedor. Aquí vienen todos los turistas nacionales y internacionales. A ver el gallito de las rocas. A ver que ya nos hizo un poquitico de lluvia, pues porque obviamente ser esto una fuente hídrica tiene muchísimas precipitaciones aéreas. También tenemos una muy bonita vista del paisaje y las montañas. Quiero contarles, amigos, que este municipio fue fundado por el padre Juan Bautista de Arnaut, un sacerdote francés de la comunidad monforiana. En 1911, este sacerdote fue el primero en llegar a este nudo de la cordillera central en la cual tiene injerencia el departamento del Meta y nos ubicamos más o menos en el centro de Colón. Obviamente, si quieres conocer el centro geográfico de Colombia, mira este video aquí igual. Bueno, míralo ahí. El Meta es uno de los departamentos que por su ubicación geográfica está en el centro de Colón. El municipio del Calvario tiene en su área urbana, tiene más o menos 800 habitantes. Es un pueblo realmente pequeño. Y a nivel rural tiene un total de 2.000 habitantes aproximadamente. Muy bien, amigos, vamos a ir ahorita a conocer un sector que se llama La Caverna. Hemos traído las diferentes cámaras de acción para poder hacer unas buenas tomas. Amigos, miren qué bonita cascada. Majestuosa y bonita. Ahorita la vamos a ver de abajo. Qué bonita es. Uy, amigos, estamos pasando esta quebrada. ¿Quién pasa esto luego? Uy, vaya, casi se cae. Vamos a dar un salto mortal. Cuidado. Eso. Uy, amigos, miren esta quebrada. Mira, los perritos. Nos están acompañando estos bellos perritos. Y allá ese valiente baquiano que nos está limpiando el terreno para conocer esa misteriosa y profunda caverna. No la han encontrado a fondo, de acuerdo a lo que nos dicen. Miren esa cascada, amigos. Bueno, los osados e intrépidos exploradores se van a meter a la quebrada. No, amigos, definitivamente yo no estoy para estas emociones fuertes. Dejemos esto a la juventud. Bueno, ya están haciendo una grabación cortesía para Time Machine. Continuemos. Creo que ya vamos a llegar a la caverna. Dicen que hay murciélagos. Ah, miren, esa es la entrada a la caverna ya. Y tienen como una escalera natural. Allá el baquiano se está adentrando. Allí vamos a prender el celular para tratar de ver un poco más en el fondo. Una exploración a las profundidades de la tierra, pero en este sector. Bueno, amigos, vamos a internarnos aquí. Venimos con otros baquianos acá de la zona. Vamos a internarnos en esta profunda caverna. Observen, amigos. Allá, adentro y listo, amigos. Ingresemos con mucho cuidado a esta majestuosa caverna aquí en el Calvario. Hay que tener mucha precaución porque... Uy, amigos, miren estas profundidades de esta caverna. Y miren eso que brilla, parece una veta. Una veta de algún mineral. Y hacia el fondo continúa. Y allí abajo de esa piedra hay otra, otra caverna. Miren esto, amigos. Y la entrada a este sub... Amigos, miren esta araña. Pavorosa y aterradora, amigos. Definitivamente soy muy gallina para... Para meterme aquí a estas profundidades de esta caverna. Uy, no. Ya definitivamente ya no me gustaron las exploraciones cavernícolas. Ya no, amigos. Ya no me gustaban las exploraciones cavernícolas. Definitivamente no es lo mío. Uy, amigos, es que es una araña gigantesca. Miren mi zapato. Miren mi zapato. Y miren, amigos. Un socavón de una profundidad increíble. ¿De cuánto? No sé, pero se sumerge harto en la tierra. Bueno, yo por mi parte creo que ya hice suficiente exploración. Definitivamente no soy apto para este tipo de exploraciones subterráneas. Me voy. Los espero afuera, valientes exploradores. Uy, no. No se metan para tanto. Ya está ahí. Bueno, amigos, definitivamente esta caverna es muy profunda. Además, muchos bichos. Definitivamente en la máquina del tiempo si no nos gustan los bichos. Ese arañón me sacó corriendo. Prefiero ver la naturaleza al aire libre. Definitivamente hay hombres, seres humanos muy intrépidos que no le tienen miedo a esos bichos. Yo sí, yo sí. Me declaro culpable, queridos amigos del canal. Soy una gallina y más semejante arañón. Vamos más bien a ver esa bonita cascada. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.